Uy, esto es otro nivel Oh, qué terminal Me está gustando el interior, eh Tama antes de Francina Aquí es donde nació Esto que es una cueva, ¿quién vive ahí? Buenos días, ¿qué tal? Soy Adri de Mola Viajar y estoy en Nueva York No, estoy en New Jersey Hoy os voy a enseñar qué se puede hacer en New Jersey Porque es una movida Vamos a empezar como paso a paso Normalmente cuando vienes a Nueva York, a Manhattan Hay todas estas cosas que hacen en Manhattan Que en New Jersey no se toca Hoy os voy a hacer una ruta andando Pero quizás para vuestro primer viaje A lo mejor es muy forzado Pero sí que en New Jersey se pueden hacer cosas muy guays Y os lo voy a decir antes de nada Es decir, si quieres aprovechar tu día en New Jersey Puedes hacer varias actividades que no se pueden hacer en Manhattan Que es moto de agua, como he hecho yo Como estáis viendo, que tenéis el capítulo entero aquí linkeado Después de esa moto de agua Eso lo hice a primera hora Después de esa moto de agua me fui a hacer un helicóptero Con las piernas colgado Que está más o menos cerca de la moto de agua Cogiendo un Uber o así Pues a unos 15 minutos Entonces podéis aprovechar vuestro viaje a New Jersey Para hacer estas dos actividades Aparte hay otra actividad bastante famosilla Que es ir de compras Al New Jersey Garden Entonces es un Ouler bastante conocido Pero ahí ya le echarás todo el día Pero si quieres coger un barquito Y dar un paseíto En este vídeo vas a ver paso a paso Cómo hacer Así que empezamos Empezamos con lo básico Cómo llegar Cómo llegas a New Jersey Vamos a ver Si estás en el Midtown por ejemplo Hay varias maneras El bus El tren que se llama Pat O incluso el barco Lo mejor de todo Que os recomiendo Es poner en Google De dónde estáis A dónde queréis ir Aquí en New Jersey Os recuerdo que hay un post Con los puntos localizados de Google Con más fotos Para saber dónde queréis empezar la ruta ¿Vale? Por si queréis hacer la misma ruta Que estoy haciendo yo Entonces lo ponéis Y os dirá la manera más rápida Yo he venido hoy en bus Que era lo que me tocaba El otro día me fui en Pat En tren Puedes venir en barco El barco os dejo aquí los horarios Cada 20 minutos durante la semana Y cada media hora Durante los fines de semana Ver qué opción es la más guay A mí el barco la verdad es que me mola Si estás por ejemplo alojado en el Downtown Tienes también otro barco De los Amadillos Que también te deja en la zona de abajo Del Liberty Park Porque puedes hacer la ruta En vez de de arriba abajo Que voy a hacer yo De abajo arriba Sin más dilaciones Nos vamos al Muelle 13 Que hay un ambientazo de food truck Tenía que haber comido ahí He comido en el Beer Garden En un sitio súper chulo Una hamburguesa con una cerveza En un patio muy guay Hoy es sábado Hay ambientillo Pero viniendo por aquí Por la calle 14 Deciros que hay hasta bares españoles Hay bares súper chulos Hay ambientillo en la calle Gente en las terrazas Pero sin duda Quizás tenía que haber comido En este sitio que veis Pues nada Ahora ya estoy en el Muelle 13 Mucho ambiente Hay una cola brutal aquí Todo para entrar a comer allí Entonces Hay que hacer cola Y también por el tema COVID Pues a lo mejor En las distancias Hay menos mesas y todo Pero el sitio es brutal El suelo Y todos los food truck Y todo La verdad es que Tiene muy buena pinta Para estar aquí comiendo tranquilamente Sí que pena que comiera No, pena no Porque si no tenía que hacer esta cola Y no iba a hacer esta cola Que aquí estoy viendo Los tiempos Para las rutas Y todo Así que bueno Hace muy buen tiempo Está todo el mundo tirado en el césped Este es Marshall Place Park ¿Vale? Es el primer parque Voy a empezar por la costa Después me voy a ir un poquito al medio Ay mira Ahí sí que hay playa De verdad Van a remar A ver Seguimos por la costa Y se ve Little Island Que es Tenemos un vídeo Little Island Que es el nuevo parque flotante De Nueva York Que está justo detrás mía Y se ve la gente haciendo kayak Que no sé si me tiene pinta De que es lo típico De kayak gratuito Que también tenemos un vídeo Sobre kayak gratuito Pero desde Brooklyn O desde New Jersey Entonces a lo mejor voy a aprovechar Para preguntar Pero desde Brooklyn Que sepáis que tenéis que llegar gratis Que guay Little Island Como se ve Fijaros las magníficas vistas de Manhattan Pero giramos Y nos encontramos con esto Que es una cueva Que había un manantial antes Donde vendían agua Por un centavo Pero resultaba que este agua Estaba contaminada Y tuve cerrado Y 2008 Por cierto Un consejo A mí Google me decía Que viniera en el bus 126 Desde Port Authority Que estaba cerca Entonces Cuando entré en Port Authority Era como ¿Dónde es el bus 126? ¿De dónde sale? ¿Desde qué puerta? Porque pone gate Gate Entonces hay unos paneles Que tú Solo tienes Es unos paneles Como los aeropuertos Que pone 126 Y te dice la puerta Era la puerta 214 Y entonces fui A la puerta 214 Y ya cogí el bus No tuve ni que esperar nada Compré los billetes En las máquinas Justo antes de meterte Para las puertas Hay muchos dentro de Port Authority Para que lo sepáis Sigo, sigo Está aquí el Instituto de Tecnología No sé si entrará a cotillar Va a entrar a cotillar ¿Veis? Con el Instituto de Tecnología Está jugando al béisbol ahí A ver La verdad No veo el béisbol Para un juego de niños Porque están No se mueve nadie Están ahí pasando sol Los otros quietos Esperando a que le dé el bateador No sé Que lleva como 5 minutos tirando la pelota Y nadie le da Y están todos parados Bueno Vamos aquí A la vuelta por este campus ¿Qué es el campus? Y esta es la estructura Más antigua del campus El Gate House Pero me llaman la atención Las vistas que hay Porque esto Al estar elevado Y aquí no hay nadie Os enseño las vistas Al downtown Son brutales A ver Es una buena vista Desde aquí Pero también la tenéis Desde abajo Entonces no deis la vuelta Para ver esto ¿Vale? Yo seguiría por la costa Estas son chulas Me gustaría como Llamar a esta casa Que me parece súper mona Y preguntar ¿Quién vive ahí? Es que parece como ¿Sabes qué parece? Las puertas como Los establos Como que metían los caballos No sé Me da esa sensación Sigo con mi rutilla Sigo con mi rutilla por New Jersey Me he metido un poquito más para adentro Ahí bastante ambiente Voy a coger mi mejor amiga la bici Porque voy a intentar ver Donde estaba antes la casa de Fran Sinatra Y os enseño Me está gustando el interior Es muy tranquilo Muy limpio Todo muy bonito Lo que sí es que no sé dónde estoy Acabo de dejar la bici Porque esto es para los muy amantes Muy amantes de Fran Sinatra Aquí es donde nació No en este edificio Antes había una casa Se derrumbó Y ahora se hizo este edificio Pero se ha dejado una Como se llama una estrella En honor a él Que os enseño Que pone Francia Albert Sinatra Borgia Ah sí Y pone diciembre del 12 1900 Kibre Vale y esto os lo digo Para los amantes de él Por si queréis venir Pero si no Ahora voy a volver al Sinatra Park Que está por donde estaba Y ahí seguiría la ruta ¿Vale? No hay que venir aquí Porque está lejos Por eso cogí la bici Pero ahora sigo A donde tendríais que seguir Caminando para abajo Bueno voy a dejar la bici Pero he pasado por la calle Washington Y que sepáis que hay ambientillo Hay tiendas muy guays Hay restaurante cubano Hay el Carlos Baker y esta Y ya os digo La calle tiene muy buen ambientillo Ahora voy a dejar la bici Porque así me va a pasar El tema del pago Es decir Estoy pagando por minutos Pero bueno 4,50 34 minutos 4,50 dólares Y estoy en el Pierre A Así que seguimos Por aquí la ruta Que ya os digo Todo lo que he hecho Desde que estaba por la costa Os lo podéis saltar A no ser que os mole Lo que os he enseñado Que podéis ir En el post Voy a dejar indicado todo Ah y la estación esta Que Washington Que guay Que Washington Es que estaba con el Washington Street Oh que bonito Pues ahora mismo estoy dentro de Oboke Terminal Que me acaba de sorprender Tanto por fuera Fijaos que bonita es Como por dentro Parece como que he retrocedido Al pasado Como en las películas O sea Me encanta Me encanta O sea Si pasáis por aquí Meteros dentro Y salís Y seguís la ruta Sobre todo Hacerlo porque es Es súper chulo Que por cierto Aquí en Donde está la estación La estación de Woken También está el Path Train Es lo que os decía Antes La otra forma de llegar O sea Que te deja aquí Y puedes iniciar tu recorrido Por aquí también Que está muy bien Iniciarlo aquí Si no quieres iniciarlo tan arriba Si vienes en tren Pues estamos en Newport Y Newport tiene un carrusel Tiene un parque bajo De los niños Con agua Con agua Está aquí Con agua Ahora va a saltar Y agua a saco Y tiene una mini playa Que bueno Ostras Me echaba ahora un bañito Yo tan a gusto Uff Porque hace como 30 grados Jovay Este edificio Ver quien vive ahí Pero la verdad Es que tiene Unas vidas increíbles Una playa Un costo de agua Allí Gratis Fijaos No debe ser barato Pues nada La playa de Newport Me coge una Coca-Cola Porque no puedo más Hace mucho calor Y estoy cansado Es todo muy nuevo aquí Sobre todo en la zona Bueno todo en general Pero en esta zona Los edificios nuevos No parece que estás en Como estás en New York Si no en Nueva York Pero en esta zona Este patio es súper bonito Los elefantes Los bancos Todo limpio Limpio Que eso es raro Muy bien Bueno esto está lleno de miradores Ostras estas casas Fijaos La vista que tienes Es esta Que chulada Es que esto Esto no parece Que estemos aquí Una piscina Esto no voy a poder Propiedad privada Uy esto es otro nivel Chavales Esto es otro nivel Una piscina aquí Le da el sol todo el día Madre mía Mira que casas Y aquí está la piscina Y las vistas Madre mía Y estas casitas Que bonitas Que bonitas Seguimos andando Y nos encontramos Con este memorial Que es a la gente Niña sí Que murió en el 11S Bueno Que más hay En Liberty Park Justo después de esto Está Liberty Park Está la señal de colgate Está el reloj de colgate En una señal Liberty Park Que os voy a dejar Conmigo en el pasado En Liberty Park Hace dos días Que empecé a grabar por ahí Que di mucha vuelta Al final Cuando un paseo Por Liberty Park Llega Bueno Las vistas son brutales Me acabo de sacar una foto Desde este banquito Para allí Que aquí la estáis viendo La habré subido a Instagram Porque me encanta Y aquí está el memorial Del 11S Que hizo en New Jersey A la gente Que murió en el 11S De aquí De New Jersey Es que está ahora En obras Voy a ver si Os lo puedo enseñar Desde el otro lado Y justo al lado del memorial Si giras Tenéis la estación De los cruceros Que van hasta toda la libertad Ya que mucha gente También se hospeda en New Jersey Entonces no tenéis que ir A Nueva York A coger el crucero También lo podéis hacer aquí Hay unos trenes antiguos Y nada Ya te viene todo indicado Los tickets Recordad que si vais a viajar A hacer esa actividad De estatua de libertad Rascacielos Y tal Tenéis un post Con las tarjetas Para ahorrar dinero En estas actividades Porque si no te sale Comprando las separadas Pues bastante caro Sigo Acabo de entrar Hola Ostras Es una estación de tren Abandonada Y esto no lo sabía Wow Que chulada Os dejo aquí estas imágenes Lo que estoy viendo Bueno si Está abandonada Digo yo No Está súper abandonada Hoy es martes por la mañana Y en este parque No hay nadie Pero vienes un fin de semana Y está petado Os voy a enseñar unas imágenes Fijaos Hay muchos eventos Aquí Creo que tiene su web Y todo O sea De los eventos Lo voy a dejar En la descripción Bueno Voy paralelamente A las estaciones Abandonadas del tren Y yo voy a recorrerme Todo el parque Hasta la esquina Porque creo que se puede ver La estatua de la libertad Aquí está Ellis Island Ah mira La estoy viendo Por ahí Por detrás Pero desde la esquina Puede ser brutal Así que nada Un paseito Estos paseos Que me molan hacer a mí Recordar que nuestra guía De Nueva York Tenéis No sé cuántos hay 20 rutas andando 15 Sí Por lo menos 20 rutas andando Vale Y tenéis el link En la descripción De la guía Que para preparar Viajes a Nueva York Creo que es Perfecto Y con nuestra ayuda Que también lo hacemos Por el formulario De la descripción Si tenéis alguna duda Adri Bueno Teléfono no Dime Adri Oye dime esto Tengo aquí A la señorita Estatua de libertad Que por cierto Que si queréis También un póster De la estatua de libertad Tenéis abajo Un link Que os lo regalamos Es una poteada Bastante larga Que me estoy dando Por aquí Para ver unas cosas Que a lo mejor No vale tanto la pena Para patear tanto Y podéis subir para arriba Por New Jersey Y ahorraros eso Hoy el fin de semana Y el ferry este Liberty Ferry Ahí hay la no sé qué Creo que no funciona Pero el New York Waterway Creo que sí Que está aquí Y me cojo el New York Waterway Me hace ilusión Volver en barco Tenéis el pad También aquí al lado O sea Yo creo que lo mejor Es que pongáis En el Google Maps Para volver a Manhattan Cuál es la opción Más rápida Yo lo puse Y me salió Que el pad Pero los barcos Creo que no te salen Y el ticket me valió 6 dólares Y ya me salió Y ya me salió Y ya me salió Y ya me salió Y ya en Manhattan Pequeña reflexión En New Jersey Es un sitio Donde no había hecho Nunca una ruta Y eso que estuve Más de 10 veces En Nueva York No es un sitio Donde vayas a viajar Donde vayas a ir Seguramente Y si vienes la primera vez Ya que en Manhattan Brooklyn Hay muchas cosas que hacer Pero ahí tenéis Esa opción Ya habéis visto Tiene unas vistas increíbles Tiene un buen ambiente Los fines de semana Hay varias maneras de ir En barco En pad En bus Entonces tenéis más información En el posto de la descripción Con las rutas Con todos los puntos Colocalizados Tenéis diferentes maneras de llegar Y cualquier duda que tengáis Aquí estamos para ayudar ¿Vale? Y si sacáis las cosas Desde nuestros enlaces A venir a Nueva York Pues nos viene bien Como el seguro El hotel Y todo esto Ya sabéis Las tarjetas Nos vemos en el próximo capítulo De Nueva York Espero que os lo hayáis pasado bien Chao ¡Gracias!